No, 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 no. Yo sabré obligarla, se dijo. Ah, comadre, si se te ocurre volverte contra mí, recuerda que todavía tengo en mi poder una carta que puede hacer que toda la farsa se venga al suelo. Y lamentablemente tú serías la que quedaría en peor situación. Porque Luis Gustavo te despreciaría para siempre. No, Fermín, tú no harías eso. No, no lo haría mientras no intentes traicionarme. Mira, comadre, tú y yo nos conocemos muy bien. No se te vaya a olvidar que mis armas son más poderosas que las tuyas. Te dije que ese Fermín es capaz de todo, hermano. Sí, ya lo conozco. Bueno, ¿y Alvarito qué piensa hacer? Porque él también quiere a la monja, ¿no? Sí, él también la quiere. Pero tanto el suyo como el mío son imposibles. Esperanza solo quiere a Luis Gustavo. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues regresarme. Me voy hoy mismo a Guanajuato. Es más, tal vez alguien esté esperándome. ¿Quién? Deberías tener novio. ¿Para qué? Así estoy bien. No lo creo. Toda mujer necesita un compañero. ¿Sabes, mi vida? Si Juan no te quiere, no importa. Habrán otros que te quieran y mejor. No, tal vez. Pero yo solo lo quiero a él, mamá. Silvia. ¿Y ese milagro? Pensé que nunca ibas a salir de tu cuarto. Pues ya ves que sí. Pero sigues con cara de entierro. ¿Te molesta mi cara? No. Ya me estoy acostumbrando. Ven, Silvia, siéntate. Quiero que hablemos de matrimonio. ¿Qué? ¿Opezarte tú conmigo? Tal vez. Aunque espero que no aceptes. Porque no soy capaz de ofrecerte, mi amor. Hola. Perdón. Llegué en la tarde y te vine a buscar. Me fui a comer con mi mamá y luego fuimos al cine. No pensé que regresarías hoy. Sí. ¿Viste a Esperanza? Sí, sí, ya está mejor. Leti. ¿Qué? No es cierto que tú me quieres. No es cierto que tú me quieres. ¿Qué original eres, Luis Gustavo? ¿Es una declaración de desamor la que me estás haciendo? Perdóname, Silvia. Olvida lo que te he dicho. No, no, no. A ver, espérate tantito. ¿Sabes? Adoro las modas. Ah, no. Y si soy la novia, con mayor razón. Ay, los viajes me fascinan y la luna de miel. Ay, qué maravilla. ¿Sabes qué? Siempre se aceptó. Casémonos y vayámonos muy lejos, Luis Gustavo. Vamos a vivir. A gozar la verdadera vida. Sí. Esa es la condición. Irnos muy lejos. Aceptada. Aceptada tu proposición de matrimonio. ¿Por qué no los sellamos con un abrazo y con un beso? Trato hecho, Luis Gustavo. ¿No quieres contestarme? Sí, Juan. Te quiero. Maravilloso. Casarte con Luis Gustavo. Sí. Pero tú eres la primera en saberlo. Ay, ¿te imaginas cómo va a rabiar el Moraima cuando se entere? ¿Vas? ¿Casarte con Silvia? Sí, Robert. Aceptó. La suerte está echada. A ver qué pasa. Doña Carmen, venga. Venga, doña Carmen. Venga. ¿Qué pasa? Esos que van ahí a caballo, no son Silvia y Luis Gustavo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, hija. Son ellos. Buenos días. A ver, a ver. ¿Cómo amaneció la enfermita? Ya me siento bastante bien, don Fermín. Gracias. Me alegro mucho. Porque quiero que hoy nos acompañes a la mesa a comer. Ponte hermosa, así como eres tú. ¿Sí? Te espero. Te espero. Te espero. ¿Vas a ir a la mesa? Sí. Quiero salir de este encierro. Quiero ver a Luis Gustavo, doña Carmen. Quiero verlo. Udelia, pon a enfriar una botella de vino. Sí, señor. Oiga, ¿y cuántos lugares en la mesa? Seremos ocho. ¿La señorita Esperanza va a comer en la mesa? Sí, Udelia, sí va a comer en la mesa. Ah. Y me pones flores aquí. Flores aquí. Flores en la mesa. Es que no quiero parecer enferma ya. Quiero que Luis Gustavo me vea como antes. Eso, muy bien, muy bien. Ah, qué bonito. Todo está dispuesto. Bonita mesa. Muy bien. Somos los primeros en llegar, comadre. ¿Le avisaron a mi hijo? Sí. Acaba de llegar con Silvia de montar. Buenos días, mamá. Hasta tu hijo, mira. Buenos días, amor. ¿Y tu amigo Luis Gustavo? Vas a disculpar a Robert y a Priscila. Se fueron al pueblo y no van a comer con nosotros. Está bien. Esperanza, bienvenida. Sí, amor. Sienta, doña Carmen. Gracias. Házale, Esperanza, por favor. Siéntate. Ven, solo falta Silvia. No, 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 aquí estoy, papá. Hola, hijita. ¡Qué, continúa! Ay, ¿pero qué es esto? Vino y todo. Maravilloso, papá. Eres un encanto. Todo lo adivinas. ¿Qué hay que adivinar? Ay, también está aquí Esperanza. Qué bueno que saliste, Esperanza, de tu cuarto para que brindes por mi felicidad. Bueno, familia, tomemos la copa por la gran noticia que tengo que darles. ¿Qué noticia, hija? A ver, todos, todos, arriba de la copa. Esperanza, tú también, Carmen. Quiero que todos brindan por mi futura felicidad. Mijita, ¿de qué estás hablando? Me van todos a nuestra salud. Luis Gustavo y yo nos hemos comprometido y vamos a casarnos. ¿Esperanza, te pasa algo? No sea la Armin. Es natural que Esperanza se sienta débil después de su enfermedad. Esperanza. Esperanza, ¿qué te pasa? Lo mejor será que la lleven a su cuarto. Mi hijita, tienes una forma muy brusca de decir las cosas. Es la mejor noticia que podíamos escuchar. En efecto. Es la mejor noticia para usted, Doña Consuelo. Y no veo por qué Silvia deba ocultarlo. Creo que nos sorprendió a todos. Pero en realidad no tendría por qué sorprender a nadie. Es una buena sorpresa la que me había preparado don Fermín. a menos que haya sido Luis Gustavo. No. Siento defraudarte, querida, pero no. Porque la sorpresa es mía. Y no estaba preparada precisamente para ti. Porque ni siquiera pensaba verte en esta mesa. Era para mi papá. Y mi madrina. Para los que me quieren. Y siempre, desde chiquita, desearon verme feliz con Luis Gustavo. ¡Basta, John! Por supuesto. ¡Basta! No queda más que continuar con el brindis que he interrumpido con mi torpeza. Es justo lo que deseaba. Beber de tu copa. Por tu felicidad. Por tu felicidad, Silvia. Gracias, Esperanza. Saluda a todos. Salud. Ay, qué hermosura. ¿Y ahora? Con permiso de ustedes, me retiro. Creo que todos estarán complacidos. Cumple mi palabra, don Fermín. Yo siempre cumplo mi palabra. Yo no olvido ni traición o una promesa jamás. ¿Te acompaño a tu cuarto, Esperanza? No, no se me moleste. No hace falta. Virginia, ¿puede llevarla? Tampoco es necesario, señora. Yo puedo ir sola. Con permiso. ¿A dónde vas, hijo? Necesito salir un momento. Luis Gustavo. Adelante. Mi vida, ¿qué pasó? Mamá, abrázame. Te abrazo, te abrazo, te abrazo. Mi vida, mi vida, ¿qué pasó? Pasa que soy la mujer más feliz del mundo. ¿Por qué? Juan me quiere, mamá. Me quiere. Por supuesto que la quiero. Pero mi amor, es imposible, Álvaro. No te das cuenta. Esperanza nunca va a dejar de amar a Luis Gustavo Uribe. Pero él no la quiere, Juan. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Me da miedo que Esperanza esté junto a ese Fermín Requena. Él está enamorado de ella y es un hombre malo, Juan. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Yo no sé. Yo no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video